Normalistas no representan al magisterio. Protesta retrasa el trabajo de las escuelas. En este periodo los maestros tenemos que hacer trámites de fin de año y entregar calificaciones al área de certificación. Pero con las oficinas de la Secretaría de Educación del Estado tomadas por los normalistas de Aguilera, no podemos hacer nuestro trabajo. Y nos van a retrasar, comentó Omar González Lomas, subdirector de la Escuela Secundaria Pensamiento Liberal. Agregó que en definitiva, estos normalistas no representan al magisterio y hacen propuestas y hacen peticiones exageradas. Ahorita en estas épocas, también todos los maestros quieren hacer trámites de fin de año. Y por ejemplo, ahorita acabamos de entregar calificaciones a los padres de familia, según nuestro calendario. Ahorita estamos entregando calificaciones a lo que viene siendo certificación. Y pues lógicamente no podemos entregar calificaciones si están cerradas la escuela. Y pues esto nos va a ir retrasando a todos. Eso es el problema más grande. No, la verdad es que no. Por ejemplo, en las escuelas, nosotros laboramos normalmente y pues no hacemos ningún tipo de solicitud de este tipo. Lógicamente a veces cuando faltan baños o algo, yo entiendo una infraestructura de ese tipo, pero creo que los planteamientos que están haciendo, creo que no corresponden, definitivamente. No, por ejemplo, nosotros tenemos 560 alumnos en la mañana, yo soy el subdirector del turno Atutino. Tenemos, y lógicamente nosotros nada más tenemos la entrada de lo que viene siendo nuestro puesto escolar y de ahí, dentro de lo que nosotros podemos darle, son 20 o 30 desayunos a los más necesitados. Realmente no hay un apoyo. Entonces se me hace exagerado lo que están pidiendo ellos. Se me hace fuera de lugar. Y definitivamente no creo que nos estén representando como magisterio. Creo que el magisterio ahorita todos están trabajando, todas las escuelas están laburando normalmente. Y le digo, vuelvo a repetir, si fuera infraestructura, que faltan baños o algo así, yo pienso que sí sería algo bien, pero, híjole, sí se me hace muy difícil lo que están pidiendo. Estuve escuchando que están pidiendo cosas un poquito fuera de lugar.